La columna, ¿no? ¿Y aquí qué estaría? ¿Y esta qué estaría? No, el ángulo. Perdón, el... La orquía. Si lo prolongamos, ¿con qué coincide? T1. ¿Listo? Esta es la vista lateral del mediastino. Esta es la vista anterior. Aután. ¿Cuál sería el límite anterior del mediastino? Todo el estermón. ¿Todito el estermón? Es la pared o límite anterior. ¿Y quién será el límite posterior? La columna dorsal. ¿Quién será el límite inferior? ¿Y el límite superior? Espacio subito atrás. Línea que vaya de la orquilla. Aterros. Límites. Bien claro. ¿Cuáles son los límites del mediastino? Si uno trazara una línea del ángulo estermal. ¿Con quién va a coincidir? En el cuadro. Entonces, el mediastino se ha dividido en qué? Superior. Miren, desde la clase pasada venimos diciendo. Si esto es el manubrio, todo lo que corresponde posterior al manubrio proyectado a la columna, va a ser el mediastino. ¿Cuáles serían los límites? ¿El límite anterior quién será? La cara posterior del manubrio. ¿El límite posterior? ¿El límite posterior? ¿El límite superior? La línea del marido. ¿Y qué estará acá? ¿Qué será eso? La pica. Si este es el mediastino superior, este es el mediastino, ¿cuáles serían los límites del mediastino inferior? El cuerpo. No, pero el monito, ¿cuáles serían los límites del cuerpo? El monito. El monito posterior del cuerpo. ¿Límite anterior? El cuerpo y la posición. La cara posterior y el cuerpo. Perfecto. ¿Límite posterior? Sí. ¿Inferior? Diabrón. ¿Superior? Niñito. Por la presencia del pericardio, o sea, el medio medio, mediastino anterior, medio, y posterior. Y posterior. Como ustedes que están unidos aquí frente, digan cuáles son los límites de los mediastinos anteriores de la posición. Vamos. A ver, una pregunta. Y inferior sería el diafragma, porción anterior del diafragma, y el límite superior sería este, la línea. ¿Y el mediastino medio? El límite anterior sería la cara posterior del mediastino anterior. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? La... De nuevo, de nuevo. ¿La del límite anterior sería la parte posterior del mediastino anterior? No, no, pericardio. Si el mediastino medio es todo lo que está dentro del pericardio. Ah, ya. Si lo miramos así, es de la parte anterior del pericardio, y la parte posterior. O cara posterior del pericardio. ¿No es cierto? No. Entonces, igual abajo, el diafragma, para los tres mediastinos, el diafragma. Para los tres mediastinos, límite superior a la línea que va de... De la parte de la misma. Y entonces, verán ustedes cuáles son los límites del mediastino posterior. Háganse un resumen. ¿Y la ven? Háganse un resumen.